¡Vamos, vamos! ¡Todo que mal! Bueno, empecé otro, porque no quedan muy largos. 39, las escaleras de madera. 100.000, ¡ah! 100.000, aquella bacha para la cocina. A ver este arbolito. No dice bien el precio, 39. Ah, 39 el árbol solo, 12.900 las bolas. Como 59 todos, me parece. Aquí tenemos escritorios. Estas sillas no están mal, pero no. Me gustaban más las otras. A ver... Ay, sillones. Estos están... 299. Los sofá, no sé si uno o los dos. 29.900. Solo... Ah, 129. La mesita. 129. La mesita. ¿Dónde está mi marido? 3.900. Ay, allá hay otra de las sillas que me gustan a mí el color. Miren. Mi color. Mi color preferido. 169.000, este color me gusta. Este color me gusta. Bueno. Esto es todo como en negro. Esta está a 159. y miren. Y miren. El escritorio para gamers. Está alucinante. Como escritorios todo. Esto es para gamers. Esto es para mí. Esto es para mí. 69. Esto es para mí. Pedrito ya sabe. Aquí ya quiero. 8.900 este reloj. Es que es de verdad. Sí, está lindo. Está muy interesante. Hay mucha gente hoy. Yo nunca vine acá. Esta está linda también. Espero que me quede memoria para la comida. Porque después... Y para ir al... al lote. Vamos a ver. 65 esta cama. Gym de tren. Está barata. 65. 65. Estas son mantitas. Están nueve. O sabanitas. Miren este juego. Ah. Qué belleza. Qué hermoso. Muy bonito. Cuánto sale el mueble? 299. No es caro, eh. Está muy lindo. Ahí está el cornudo. Mi marido no es, eh. El cornudo. Ay, qué lindo este juego. 8.30. El roperito. Ahí está el cornudo. Ah, este es como un cuarto de joven. Shaggy, piquió. Piquió. Es como un cuarto de jóvenes. 39 la mano. ¿Esto qué es? 19. Una caja de madera, de bambú, creo. Está 19. Está muy bonito este diseño para un cuarto de niños. De joven. Muy bonito. Está 169 el ropero. Guau, miren qué bonito. Bueno, me gusta todo. Todo me gusta. La verdad está todo lindo. Todo me gusta mirar a mí. No me lo voy a comprar, pero lindo está. Miren. Este color verde. Acá hay otro cuarto que Pedrito se fue. Y a mí me gusta sacar fotos. 99. 99 la silla. Ropero, un millón trescientos. O sea, mil trescientos dólares. Este acolchado está lindo. Este. Acolchado me gusta el color. El dibujo. 184. Creo que la cama. 129. Esta cama. 130, creo. Sí. San Mano. Creo que 130 las de. Esta ciento... Ah, las dos. 159. Las dos camas. Miren que va a apagar un poco. Este almohadón. 19. Bien grande. Miren. Esto no sé si es una cortina Esto creo que es una cortina Ah, no Esto es para dormir, para levantarse Una bata 3.49 estas camas Con cajones Qué bonito A mí me gusta todo, ya saben Todo me gusta Miren qué bonito 29 el espejo Ay, yo ando con mi pantalón abajo Y se me ve mi panza Ando con la panza No van a creer que ando con la panza Esto es para ponerlas Ando con mi panza afuera Esto es todo de madera Esto es todo de madera Para bebé Para bebé Ah, esto es para bebé No tenemos Más que a kimchi Ay, me gustan los almohadones esos Esas estrellas con luz Miren qué hermoso el cuadro 179 No sé si la cama Sale 179 O qué Ahí está la cocina 2.49 el mueble Ahí está 5.900 Son como de papel Estrella Arbolito La cocina Lava rota 2.49 2.49 Ese ropero Esto Que es para 15 Yo gui mocha aquí Para poner ropa 15 139 Ese ropero Está barato Acá todo para Guardar ropa Purchase 2.36 Acá ropero ¿Qué me gusta? 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 Voy a apagar un poco Si no Este me gusta Este mueble 2.28 Con colores pasteles Pero para un niño Aquí Estos están lindos 2.49 Son tocadores 2.99 El blanco Este ropero 3.99 Este 2.19 Este tocador 39 El espejo 19 Este espejo Mi marido Se fue para allá Esto no sé Qué es Relojes Ay, este mueblecito Está lindo 25 Es como de plástico Ay, qué color Me encanta El rojo 29 No, 89 Algansechua Me gusta mucho El color rojo También 89 Otro color Está cómoda 199 Acá estamos Un baño Muchos baños 6.62 9.900 La toalla Ah, me morí Un cuarto de niña Ay, qué belleza Me morí Un cuarto para mí Miren qué lindo Para las niñas Qué belleza Cuánto está la cama 199 Qué hermoso Un mini sofá Todo mini 3.900 Esto es panda Quiero uno Me lo lleva Me lo lleva Me lleva el panda Están 3.900 Saben que yo soy un poco niña, ¿no? Estos están 2.900 ¿Esto qué es? Frutas Verduras No sé Para qué son Para jugar los niños Acá hay todos juguetes De niños Todos juguetes 14 El abaco Juguetes Para niños Ay, me muero Miren ese tren Anda, anda, anda Chaggy Qué chagón Ese tren anda Miren Cuánto sale No sé Anda el tren Me muero Este es el tren 9.900 Ah 24 sale todo Está rebajado 24.900 Esto es Para pintar 9.900 Esto es para pintar Ah Esto wheel Esto es para mí Esto es para mí Esto es para mí ¿Puede? 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 Esto es para mí en mi cama bueno nos vamos a esta parte de niñas no vamos a comprar nada solo me compre mi y como esta aqui? ah que ayuda? andes? eh? que ayuda yo? me voy a llevar un lápiz y vos cuantos traes? estas cuantas trae? 4900 trae 10 esta muy barato no paramos ya terminamos con naso estan baratos 10 4 900 bueno nos vamos pederito va agarrar las bandejas las va a meter ahí tenemos que llevar un carrito para elegir la comida miren aqui hay galletas suecas estas estas estan 7 900 6 900 estas ah estas son de avena galletas de avena 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 y esas 4 900 estas son de ginger ginger de zengibre aqui estan los jugos cerveza leche de banana leche orgánica kimchi pepinillos salada pero yo quiero comer a pelotitas de carne 7 900 las ensaladas de chicken y avocado ensaladas cesar aqui hay tortas aqui hay tortas estan 4 900 las tortas cake 4 900 y estos de halloween 2 500 ah chau y mo ah yo voy a comer las bolas de carne ah nut cream almond ah café de almendras ah yo pedí las bolas porque eran de orgánicas y yo no como orgánicas y pedrito pidió tonkas ah las bolas mías vienen con puré que rico que ricas cosas y acá se puede elegir más cosas creo pero no vamos a elegir más nada 5500 5500 ah estoy mirando no más ah que rico no puedo comer igual harina chicken sauce mustard sauce y ahí hay más panes pero como yo no voy a comer ah papitas me gustaría comer papitas como es ah vamos a pedir uno de papas miren amigas esto pedimos yo voy a comer un poco de bolas pedrito tonkas y también pedimos una papita agarramos agarramos y esto vamos a comer queso 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 bueno y también compré este chocolate blanco estaba 2900 con frutos para después comer un poquito bonito esto va a ser nuestra comida chao hola la primera vez que va a probar está cortando bueno vamos a dejarlo comer bien bien de a dos 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 dos